... Fuerte el aplauso para recibir a Stanislav Pajraj. Bueno, muchas gracias. Gracias por el... ¡Oh! Harvard es puro marketing. Así que no crean tanto. Y vamos a empezar por ahí, por creer. En este escenario se separan muy seguido algo que ocurre cuando uno nace en Buenos Aires, que se recibe de todólogo. Muchos argentinos, y sobre todo los porteños, suelen ser todólogos. ¿Saben lo que es un todólogo? Una persona sabe todo. Hay muchos. Tengan muchas... Duden todo el tiempo. Incluso duden de mí. Fue lo más importante que me enseñó mi papá. Duda. Duda de lo que te digan. Sobre todo las personas que hablan con la verdad. No existe la verdad. Para la biología, por lo menos, no existe la verdad. Voy a retomar esto en unos minutos. Quiero contarles de qué depende de cómo les va en la vida. ¿Quién me dice...? Así, vamos a ser interactivos nosotros. ¿De qué depende de cómo te va en la vida? ¿De qué cosa? De cómo procedas. Muy bien. Lo que llamamos en biología de tus comportamientos. Lo que vos haces o dejas de hacer, tiene un impacto directo en cómo te va en tu vida. Laboral, familiar, social, etc. ¿Sí o no? Es fácil. Si yo trabajo en un banco y entro al cliente y lo escupo, me va a ir cómo. En general, mal. Salvo que trabajes en Argentina, que son cosas que pueden pasar. Pero en general te va mal. Entonces, lo que la biología se pregunta, y la escuela no nos enseña, es por qué uno hace lo que hace como lo hace hoy. Fíjense que nuestros padres y nuestros maestros y nuestros jefes, cuando trabajamos, están todo el tiempo pendientes de nuestros comportamientos. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo hago? Hacelo así, hacelo asá. Esta es la forma. Sonreíble. Saludarlo de esta manera. Todo el tiempo estamos invadidos en nuestra educación formal e informal por cómo hacer las cosas. Sin embargo, el biólogo se pregunta, ¿por qué haces lo que haces de la forma que haces hoy? Y mañana no. Es decir, esta misma charla, absolutamente improvisada, mañana probablemente no sea la misma. ¿Por qué? ¿De qué dependen mis comportamientos? Del contexto, impacta. ¿Qué más? Algo más personal, no hacia afuera. Autoconocimiento está muy de moda, es una palabra que voy a nombrar. Va por ahí. Estoy buscando una palabra que es tan común, pero que nunca hablamos de ella. ¿Qué cosa? Realidad. Es un desastre, retirate. ¿De qué depende cómo hago las cosas? Voluntad, pésimo. Muy bien. De cómo me siento. ¿Quién cursó en el colegio? Levante la mano. La materia de emociones 1, en primer grado. No existe. Si hay alguien que tiene buena onda y quiere ayudarte a entender cómo te sentís, son las dos peores personas de tu vida. tu papá, tu papá y tu mamá, que han hecho todo, sin querer obviamente, para recagarte la vida. Todo mal. Desde no tengas miedo, cosa que no existe, no existe no tener miedo. Entonces cuando tu papá o tu mamá te dicen no tengas miedo, ¿qué te están haciendo? Cagando la vida. Porque vos tenés miedo. Pero ¿qué te dicen? No tengas. Y yo, pero pará, ¿cómo no tengo? ¿Está mal tener miedo? Sí, está mal. ¿Y qué vas a hacer vos cuando te lo dicen durante 10 años de tu vida? O 15, o 20. Y sin embargo sentís miedo. Lo vas a empezar a tapar, a ocultar, a no contarlo más. Porque si yo tengo miedo y lo digo, me van a dejar de querer. Entonces todo el tiempo que no estés triste. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Me fue mal en una prueba? ¿Está mal estar triste? Está mal. Perdí un partido de fútbol, para mí era muy importante. No, bolude ese, tenés 10 años. ¿Está bien? Entonces la próxima vez que te estés triste, no se lo vas a contar a tu papá. O a tu mamá. O a tu novia. O a tu jefe. Y cuanto más ocultás lo que sentís, y más lo reprimís, y más lo tapás, que además requiere una energía tremenda, que no es ilimitada acá, eso en algún lado va a salir en tu futuro. Y probablemente salga, ¿saben dónde? En tu salud. Muy bien. En tu cuerpo. Y voy a decir una palabra horrible. Puede ser un cáncer. Puede ser una migraña, puede ser una contractura, puede ser un edema, puede ser una picazón, puede ser un colon irritable. La mente y el cuerpo es lo mismo. Ya no se divide más mente y cuerpo. Entonces, el centro de lo que hacemos tiene que ver con cómo nos sentimos. Y nadie, no solo nadie nos enseña a sentir cómo nos sentimos, sino los que tienen buena onda y lo quieren hacer, lo hacen mal. Porque después aparece la tercer peor persona de tu vida. ¿Quién se anima? No, no, la pareja no. La maestra de primer grado. Muchos estudios muestran que cuando estás en marzo de primer grado, sos un ser humano. Y cuando estás en diciembre de primer grado, sos una basura. Y eso va empeorando porque después del primer grado, adivinen qué sucede. Segundo grado. Y eso hasta el final de tus vidas. No hay ningún momento, estoy exagerando, ¿no? A propósito para divertirnos. No hay ningún momento en que uno reflexiona, ¿cómo me siento? Porque si yo cambio cómo me siento, te aseguro que vas a hacer las cosas distintas. Y te aseguro que te va a ir diferente en la vida. Entonces la pregunta, para ir un nivel más profundo, ¿por qué me siento como me siento? No me contesten. ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy desilusionado? ¿Por qué estoy motivado? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy eufórico? ¿Por qué estoy deprimido? Hay un montón de emociones, miles. Y otra mala enseñanza del colegio de los padres. ¿Sabés por qué estás triste? Porque te fue mal en la prueba matemática. ¿Sabés por qué estás contento? Porque ganó tu equipo de fútbol. ¿Sabés por qué estás desilusionado? Porque tu novia no te está escribiendo por WhatsApp. No sé. Es decir, nos enseñan que las situaciones que vivimos en la vida nos producen emociones. A vos, vos sentís algo porque te pasan cosas. Falso. Potente. ¿Quién se anima? Nos quedan tres minutos. ¿Por qué? ¿Qué nos hacen sentir cosas? Si no son los eventos, ni las situaciones, ni las personas que nos rodean. Muy bien. Los pensamientos. Cuando el colectivo no para, y yo tengo una reunión importante y lo veo, que se va, yo no me enojo porque el colectivo no paró. Yo me enojo por cómo interpreté la situación. Colectivo no para, llegó tarde la reunión. Y esa interpretación que está dada por tus pensamientos ocurre en 0.47 segundos de reloj. Inconsciente. Es trabajable, es modificable. Por eso el título de la charla es, si vos cambias cómo pensás, cambias cómo sentís, cambias cómo hacés las cosas y cambia tu performance. ¿Asegurado el éxito? Obvio que no. Pero por lo menos cambias. Entonces, en vez de estar, como decían algunos speakers muy bien, pendiente de lo que pasa hacia afuera y lo que le pasa al otro, y el país, y tu jefe, y tu pareja, etc. Cuando uno, en vez de proponerse cambiar la forma de hacer las cosas para que te vaya mejor en la vida, es proponer cambiar la forma de pensar. ¿Cómo estoy pensando? Tercera falencia de tus papás y del colegio. Nadie nos enseña a pensar como pensamos. Que en biología se conoce como metacognición. Es decir, si tenemos un iceberg, en la punta tenemos tu desempeño, afuera del agua tenemos los comportamientos, porque uno puede ver eso, y cuando te metes abajo del agua, empezás a ver que el gran pedazo del iceberg son tus emociones y tus pensamientos. Entonces, la herramienta que les comparto es empezar a pensar como pensás. Empezar a cambiar la forma de pensar. Hay un montón de herramientas, de técnicas, de métodos, para que vos empieces a pensar como pensás. Y hace muchos años que hago esto con gente más bien grande, porque no hay edad para cambiar estas cosas, que solo el hecho de reformular la forma de pensar que tengo, el tráfico, la cara de culo de mi jefe, la comida que me llega fría, las cosas que siento que no están funcionando bien en mi vida, solo el hecho de cambiar como las pienso me hacen sentir mejor. Entonces, si uno espera que el que cambie es el otro, uno puede esperar más o menos toda la vida. Ahora, cuando uno cambia la forma de pensar, cambia todo el mundo. Su mundo y el alrededor. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por la atención. Atención a los pensamientos. Atención a los pensamientos.